Los Glitz and Glamour Fridays siguen haciendo historia en Ziggy's. Este viernes, ¡atención todos los salseros! Llega desde la ciudad de New York, Viticola Magia Dance Company. Así es, este viernes una exhibición de salsa y mambo por la Academia de Viticola Magia. Además, disfruta de la animación de Jairo Solís y Quien Te Habla Manchita, mezclando DJ fino, lo mejor en salsa, merengue, reggaeton, house, techno y más. Ziggy's, la única fiesta latina que te ofrece glamour, servicio de hookah, televisiones plasma y el mejor servicio VIP controlado por el negro Carlos Julio. Ah, y espérate, que se me estaba olvidando, ¡mujeres! Si llegan en un grupo de 10 mujeres, se les regala una botella de Grey Goose. Así es, grupo de mujeres de 10, ¡un Grey Goose gratis! Eso es este viernes en Ziggy's, exhibición de salsa y mambo por la autoridad de New York City, Viticola Magia. Ziggy's en el 964 de la Bridge Zag Turnpike en Bridge Hampton, glamour a otro nivel.